Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Y bienvenidos a todos a un análisis que tenía un montón de ganas de poder compartir con vosotros Ya que llevo probando aproximadamente durante unas 3-4 semanas A este reloj que tenéis por aquí, que es el nuevo OnePlus Watch de segunda generación Es un reloj que ha cambiado bastante con respecto a la primera generación Y tiene una función que me encanta, que tiene que ver con la batería Que le dura una auténtica barbaridad Así que nada, como siempre, si no queréis perder cuál ha sido mi experiencia con este producto Pues ponedos cómodos y vamos a darle caña a este vídeo Bien, pues nada, como digo voy a comenzar a analizar este nuevo OnePlus Watch de segunda generación Y lo primero que os quiero comentar, como siempre hago, es el apartado del diseño Y yo creo que ya lo podéis estar viendo en las imágenes y también lo habréis visto a través de la web de OnePlus y demás Y es que el reloj me parece una auténtica pasada a nivel de diseño Sobre todo porque el cuerpo está completamente construido en acero inoxidable Y se siente súper tosco Es verdad que es un poquito pesado, pero bueno, también es cierto que a nivel de resistencia es una pasada Eso sí, a pesar de que tenga esa construcción impecable, pues debéis tener en cuenta Que estamos delante de un reloj que es bastante pesado De hecho cuando lo llevamos en el día a día, pues para algunos de vosotros Se puede llegar a ser un poquito molesto Y sobre todo si tenéis una muñeca pequeña, pues no lo recomendaría Ahí tiraría por otros relojes un poquito más pequeños Pero bueno, en general creo que la construcción es impecable Y no vais a tener ningún tipo de problema con este auténtico bicho Y de hecho esto no es lo único que me ha gustado del diseño de este modelo Ya que como veis en la parte de la derecha tenemos los botones Que por cierto el botón de arriba no es una corona giratoria Es simplemente un botón que podemos pulsar Es una pena porque por este precio creo que lo podemos exigir Pero como digo lo que me ha gustado de esta parte es que tiene como una especie de barriga plana De hecho en la parte izquierda el cuerpo sí que es redondeado Pero en esta parte derecha sí que tiene una pequeña parte plana Básicamente para cuando lo llevamos puesto o yo que sé Estamos entrenando en un gimnasio o incluso llevamos ropa de manga larga Pues no estemos pulsando los botones todo el rato Y esto de verdad puede parecer una tontería Pero para el uso diario me ha parecido una auténtica pasada Yo por ejemplo que entreno todos los días en un gimnasio y llevo guantes En otros relojes de este estilo pues estoy todo el rato tocando los botones Y me parece súper incómodo Pero aquí en el OnePlus Watch 2 han hecho esta solución Que de verdad es muy ingeniosa y en mi uso personal me ha encantado Y ya por el resto del diseño pues creo que lo más relevante es que por ejemplo En la parte trasera tenemos tanto los pines de carga como los sensores Como también el altavoz y el micrófono para poder responder llamadas Que os lo comentaré eso ya más adelante Y en el tema de las correas pues yo en mi caso tengo una correa de silicona Que es la que viene con el modelo En este caso como digo es una correa de 22mm que trabaja suficientemente bien Pero hay dos cosas en concreto que no me han gustado La primera de ellas tiene que ver con las piezas de silicona que encontramos en la correa Es una pieza de silicona que la verdad es que en el día a día pues no suele molestar demasiado Pero a raíz de que vayamos entrenando o incluso moviéndonos mucho Al final se acaba saliendo y tenemos que estar pues todo el rato recolocándolo Es una cosa que como digo creo que se podrían haber evitado Pero en este modelo si que pasa Y lo segundo que os quería comentar es la forma de poder intercambiar las correas Ya que a pesar de que tengamos el clásico mecanismo del pasador Y también tengamos un tamaño estándar de 22mm Tenemos una parte que es completamente redondeada como ya pasaba con el Amazfit Balance Que es verdad que a la muñeca pues es muy cómodo de utilizar en el día a día Pero para buscar modelos compatibles es bastante complicado Y nada ya para ir acabando con el diseño También deciros que aquí en la parte frontal tenemos un cristal de zafiro Que es verdad que está muy expuesto ante golpes y posibles rayaduras Pero al menos en mi uso pues no he tenido ningún tipo de problema Y está como el primer día Y esa resistencia también está muy ligada con lo que es las certificaciones que tiene este reloj Ya que por ejemplo aparte de los clásicos 5 atmósferas y IP68 Este dispositivo también está certificado con el estándar militar 810H Un estándar que viene genial para poder utilizarlo pues prácticamente como nos dé la gana Ya que lo podemos sumergir, podemos darle golpes y no va a tener ningún tipo de problema Y de hecho en mi caso pues que no tiene ningún tipo de rasguño Y por cierto también deciros que se puede comprar en dos colores diferentes Que es esta unidad que tengo yo que es el cuerpo en color negro Y la correa de silicona también en color negro Pero tenemos una segunda opción que es el cuerpo en plateado Con la correa en color verde que me parece precioso Y que completa un diseño de un reloj que es super premium Y después de haber repasado ya lo que sería todo el diseño de este nuevo OnePlus Watch de segunda generación Pues también os quiero hablar de la pantalla Que aquí os tengo que decir que tenemos un panel bastante habitual en relojes de este tipo Ya que es un panel AMOLED de 1,43 pulgadas Que corre por supuesto a 60 Hz La resolución se queda en 466 x 466 píxeles Y el brillo pico alcanza los 1000 nits Así que como os he dicho pues el panel me parece exactamente el mismo que tenemos en otros muchos relojes Que también comparten esa pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas Pero sí que es verdad que en este caso he notado un mayor nivel de nitidez Y sobre todo el nivel de brillo tanto para interior como para exterior Me parece una auténtica pasada Y todo eso añadido al sistema operativo de Wear OS Y la buena respuesta táctil que tiene Pues sinceramente vais a tener un panel de muchísima calidad Y por supuesto que no se me olvide comentar Que este panel cuenta con el clásico modo Always On Display Un modo que funciona suficientemente bien Es bastante personalizable Así que en ese sentido no tenemos diferencias con respecto a su competencia Pero lo que sí que nos vamos a encontrar una diferencia enorme Y que de hecho para mi gusto es la mayor cualidad que tiene este reloj de OnePlus Es la batería Ya que por ejemplo si miramos los miliamperios Sí que es cierto que no es ninguna pasada Ya que entre comillas únicamente son 500 miliamperios Pero lo mejor es que OnePlus nos dice que tiene una autonomía aproximada De unas 100 horas utilizándolo de manera pues más o menos normal Y obviamente el modo inteligente activado ¿Y qué es esto del modo inteligente? Pues bueno básicamente lo que ha hecho OnePlus en este reloj Es que aparte de utilizar el sistema operativo de Wear OS 4 También tiene un segundo sistema operativo y un segundo procesador también Ya que bueno tenemos el clásico de Qualcomm de este tipo de relojes con Wear OS Pero como digo tenemos un segundo procesador que se llama VES 2700 Y el otro sistema operativo se llama RTOS Que trabajan conjuntamente sin que nos demos cuenta Y gracias a ello he podido sacarle fácilmente unos 4 o 5 días de uso Lo cual es una auténtica pasada Y lo mejor de todo es que este doble sistema operativo Trabaja de manera completamente invisible para nosotros Ya que por ejemplo cuando utilizamos pues aplicaciones que requieren de Wear OS Si que se va a utilizar ese sistema operativo Pero si utilizamos las clásicas funciones de por ejemplo Ver los pasos, incluso hacer algún deporte, etc, etc Pues vamos a tener únicamente el sistema operativo de RTOS La verdad es que yo os digo me parece una auténtica pasada Y de hecho también se puede activar un modo de ahorro de energía Que únicamente va a utilizar ese segundo sistema operativo Que es un poquito más básico Pero al final vamos a poder conseguir una autonomía máxima De hasta 12 días Por lo tanto ya veis que a pesar de que tenga únicamente entre comillas 500 mAh de batería Pues al final la autonomía es muy superior a otros relojes de la competencia Gracias a esta duridad de sistema operativo Parece una tontería pero de verdad esto se nota una auténtica barbaridad Y para mi gusto a nivel de batería y demás Pues este OnePlus Watch de segunda generación Es sin duda el mejor Wear OS que he probado nunca Y por ponerle una pequeña pega en este tema de la batería Si os quiero decir que este reloj no es compatible con carga inalámbrica QI Ya que vamos a tener que utilizar una base de carga que son 4 pines magnéticos Que la verdad es que funciona suficientemente bien Pero sinceramente creo que por el precio que tiene este producto Yo creo que es más que aceptable que Bueno obviamente tanto la corona giratoria Como la carga inalámbrica QI Se pudiese exigir Y después de haber visto la magnífica batería que tiene este OnePlus Watch de segunda generación Pues a continuación os quiero seguir con este análisis hablando de los sensores Que nos vamos a encontrar en su interior que también es muy muy completo Y es que por ejemplo aparte de los clásicos sensores del ritmo cardíaco y del oxígeno en sangre Pues también nos vamos a encontrar con acelerómetro, brújula digital, barómetro y un GPS de doble banda Tanto L1 como L5 al que se le añaden los satélites de Beidou, Galileo, GLONASS y QZSS Y aquí en cuanto a mi experiencia con los sensores pues sinceramente voy a pasar bastante rápido Ya que nos encontramos con lo básico pero al menos lo básico si que funciona bastante bien Por ejemplo en el tema de pasos pues lo da sin ningún tipo de problema No cuenta pasos en falso ni nada por el estilo De hecho es bastante preciso La frecuencia cardíaca también me parece muy muy buena E incluso también cuando hacemos deporte las calorías las contabiliza perfectamente Y por último el oxígeno en sangre pues como siempre datos relativamente fiables Pero aquí en este caso de OnePlus la verdad es que son datos de los que nos podemos fiar bastante Y por cierto importante deciros que al menos de manera nativa ya que no aparecen los ajustes del reloj Es que no vamos a poder conectar bandas cardíacas de pecho por Bluetooth No sé si aplicaciones de terceros sí que nos lo permitirán ya que recordad que tenemos Wear OS Pero como digo al menos de forma nativa el OnePlus Watch de segunda generación no lo permite Y más allá de estas mediciones que os acabo de comentar y también pues por ejemplo tenemos 150 modos deportivos Para poder parametrizar pues la verdad es que OnePlus nos ha dado un sistema operativo bastante limpio Ya que bueno tenemos por ejemplo también el tema del sueño y también pues medición del estrés Pero más allá de ello no tenemos absolutamente nada más Y lo que ha hecho la empresa pues ha sido darnos Wear OS para poder instalar aplicaciones en función a nuestras necesidades Y ya por último también me gustaría comentaros un poquito pues cuál ha sido mi experiencia con los sensores GPS de doble banda Que integra este OnePlus Watch de segunda generación Que sinceramente pues he tenido una experiencia muy similar a lo que también me dieron por ejemplo el Watch S3 de Xiaomi Que también tenía un GPS de doble banda Y eso quiere decir que tenemos una experiencia fantástica Sobre todo cuando bueno cuando estamos pillando la señal Tanto en zonas complicadas como en zonas de mucho edificio Y bueno también zonas en las que no tenemos nada a nuestro alrededor La precisión también es muy muy buena y en general el GPS me ha parecido fantástico Eso sí como siempre tened en cuenta que cuando nos metemos por zonas de mucho edificio Al final la precisión se pierde un poco Pero esto es algo que le pasa también a un teléfono inteligente Ya que se va subiendo por encima de edificios y demás Aunque bueno también os digo que para medir algo pues relativamente preciso Creo que va a ser más que suficiente Y por cierto también comentar que al menos también de manera nativa No podemos importar rutas en formato GPX Sí que es cierto que de manera pues de terceros Con aplicaciones de terceros Tenemos la de Wikiloc para poder pues importar esas rutas Y leerlas directamente desde el reloj Pero bueno como digo OnePlus no nos ha dado esa opción de manera nativa Y vamos a tener que tirar de aplicaciones de terceros Y ahora después de todo lo que ya os he ido hablando durante todo el vídeo Pues me toca llegar al punto en el que os voy a hablar de la interfaz Pero os quiero empezar diciendo que aquí integramos como os he dicho antes Un doble procesador El primero de ellos es el clásico Qualcomm Snapdragon W5 Plus de primera generación Integra 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno Tiene Wear OS y además ese segundo procesador Que os comentaba anteriormente Para una mayor eficiencia energética Pero bueno aquí lo que nos interesa hablar Obviamente es de ese sistema operativo de Wear OS Que nos propone OnePlus Una interfaz que ya os he dicho antes Que es bastante simple porque bueno de manera nativa No se nos dan demasiadas opciones Pero sí que es verdad que podemos instalar aplicaciones de terceros Además de todo tipo Ya que por ejemplo tenemos por ejemplo Spotify Para poder escuchar música sin conexión Y también con nuestros auriculares conectados vía Bluetooth También tenemos YouTube Music, Google Maps Para poder seguirlo directamente desde nuestra muñeca También tenemos aplicaciones como Strava WhatsApp para poder contestar nuestras notificaciones Así que como os digo en este sentido Este reloj es igual de completo que otros relojes con Wear OS Y ya os digo que en el día a día eso os agradece una barbaridad Y por cierto yo creo que sobra decirlo Pero bueno también lo quiero aclarar Y es que este reloj también es compatible con llamadas vía Bluetooth Que podemos hacer directamente desde la muñeca O también poder contestarlas Obviamente también tenemos la opción de poder pagar con Google Pay Además de manera tremendamente sencilla Gracias al NFC que tenemos integrado en el reloj Y bueno tenemos otras cosas más como Google Assistant Etcétera, etcétera Así que como os digo Wear OS es una auténtica pasada Y en este OnePlus Watch está presente y además está presente para bien Y ya para ir acabando también os quiero comentar rápidamente el tema de la aplicación Que por cierto no lo he dicho antes Pero este reloj únicamente se puede utilizar con el sistema operativo Android Así que si tenéis un iPhone pues por desgracia no lo vais a poder conectar Y la aplicación con la que vais a poder sincronizar el reloj con vuestro teléfono Se llama O-Health Que de verdad como ya le pasaba al sistema operativo es bastante simple Y es una aplicación pues que se basa básicamente en poder enseñaros todos los registros de pasos La frecuencia cardíaca, el sueño, los deportes con el GPS y el mapa del recorrido, etcétera, etcétera Pero más allá de ello la verdad es que incluso en los ajustes Tenemos algunas opciones como los widgets o también las pantallas principales que se pueden modificar Pero es que nada más y ya os digo que es súper simple Pero me parece más que suficiente para un reloj con Wear OS Así que nada, ahora sí que sí pues toca cerrar con este vídeo Y además toca cerrar hablando del tema del precio que me parece bastante importante Deciros que este reloj cuesta oficialmente en España 329€ Un precio bastante elevado Pero bueno, obviamente teniendo en cuenta todo lo que ofrece Creo que no está del todo mal Y obviamente todos los enlaces de compra los vais a encontrar en la descripción de este vídeo Y en lo que a mis conclusiones se refiere Pues sinceramente el OnePlus Watch de segunda generación Ha sido uno de los mejores relojes con Wear OS Si no el mejor de los que he probado en todo este tiempo Ya os digo, me gusta un montón el tema de la batería Que se extiende un montón gracias a ese tema del doble procesador y del doble sistema operativo Que además es súper invisible para nosotros No se nota en el día a día Y al final tanto el rendimiento como también la batería Me han parecido de lo mejor y además de lejos Lo que sí que es cierto que me parece criticable Es el tema de que la interfaz y también la aplicación de OnePlus No esté demasiado trabajada y eso pues se nota que bueno Al final OnePlus es una empresa que no se dedica únicamente a relojes inteligentes Y eso pues al final le merma un poquito Pero bueno, también os digo que teniendo Wear OS y la Play Store Tenemos aplicaciones más que de sobra Y a pesar de que no tengamos algunas funciones de manera nativa Sí que la podemos tener relativamente sencillo con esas aplicaciones de terceros Así que en definitiva ya os digo que este OnePlus Watch de segunda generación Me parece uno de los mejores Wear OS además de lejos Y para mi gusto si el dinero no fuese un problema Yo sería el que me compraría Sí que es cierto que otros de Samsung y demás pues tienen un buen sistema operativo Pero es que en este caso sobre todo la batería es que les barre por completo Y también el diseño es una auténtica pasada Y nada, como siempre pues si os ha gustado este vídeo Ya sabéis que me lo podéis dejar por aquí abajo en el cajón de comentarios Y obviamente si tenéis cualquier tipo de duda también los podéis escribir por ahí Y por supuesto como siempre espero que os haya servido para decir vuestra compra Y nos vemos en uno próximo ¡Un saludo!